Mucha gente de River agotó la capacidad, las 2.500 populares, impresionantes recibimientos para el Bois. Como local, el saludo entre los técnicos. Y vamos a ir a la primera jugada a los 11 minutos, un golpe de vela muy duro frente a Buenanote. Mereció la roja, es la pregunta de la producción. Caminó por la cornisa, casi a punto de caer, ¿no? A los 13 minutos va a tener la primera situación, Clarita el Albo. Mire la asistencia de Taco del Ogro, Matos, Tomay Acelo, y tapó el bueno de Carrizo. Seguía la jugada y este remate a las manos de Carrizo. Una muy buena asistencia del Ogro, así lo vamos a ver. Mete el Taco, Tomay Acelo, Matos que encara. Pero así estaba el bueno de Carrizo para quedarse con el gol del Bois. La jugada seguía. Y se remate que iba a las manos de Carrizo. Aquí, cerca de los 20 minutos, el choque entre Buenanote y Grassini. Y el desgarro para el jugador del Bois. Así lo confirmaba su técnico Romero después del partido. Caliente estaba, ¿eh? Una pérdida muy importante que va a tener de cara al futuro el equipo de Floresta. De todas maneras, ingresó muy bien. Bérez García nos contaba Mariano Luis Larre. 22 minutos. Se va acercando River. Le costaba llegar. Arano. Cambiazo se quedaba con esa pelota. A los 38. Llegará el remate de Rodríguez. Mandaba la pelota bien por encima. El hombre que avisaba, el hombre que ya habló en domingol. A los 40. Esta situación con Eduardo Domínguez. Nadie puede empujarla. Cerquita estaba el Bois. Del primero. Llegaba junto al ogro. Y el que le pegaba era Domínguez. A los 41. Jugada para la polémica. Había penal de Ferrero. Contra Matos. Lo agarra, lo agarra, lo agarra. Y la pelota va ahí. Y no lo suelta. La pelota va ahí. Increíble. Hay dos penales claros que no cobró Pitana. Este es uno. La pelota va donde está Matos, que cabecea. Pero el árbitro dijo, no lo vi. Increíble lo de Pitana. Tiro libre de Arano. Sacaba cambiazo. Así llegaba River hasta ahora. Aquí una falta dura contra Buenanote. Y el hombre de All Boys. Va a ser amonestado. Pérez Castro. Y el burrito se preparaba para el segundo tiempo. El burrito ingresaba. Pero la primera chance la va a tener el conjunto de All Boys. Con Pérez García. Y este remate a las manos de Carrizo. Ocho minutos. Llegará la emoción de la tarde. Pérez García lo ve a Rodríguez. De Zurdas. ¡Volga el Boy! Pérez García le da una asistencia para que le pegue como viene. Para Pablo Rodríguez. Fíjate que calcula el momento donde va a llegar, donde va a impactar la pelota. Va hacia abajo, por abajo, mejor dicho. De rastrón. Pero también hay mérito del asistidor. Sí, señor. Además de buena pegada del uruguayo. ¿Y esta? Un partido aparte con Ferrero. Venían los empujones. ¿Qué caño le tiraba? Y la jugada siguiente le tira este caño. Juego bien el ogro. Buen partido de logro, por si alguno no lo vio. Buen partido, Fadiani. Otra situación que va a tener el conjunto de River con Pavone. Mientras daba indicación, escapa. Se lo perdía Buenanote. Espectacular, notable, maravilloso. Sensacional cambiazo. River que iba. Perdía el balón. Y llegaba a la contra del Albo. Rodríguez que la cambiaba hacia la derecha. Por allí andaba Pérez García. Villa. Y tira el arco. Y centro a las manos de Carrizo. Pero el Boyce lo sufría porque no lo liquidaba. Buenanote. El balón se iba por encima del travesaño. Esto a los 20 minutos. Llegará este tremendo zapatazo del ogro. Se acomoda de derecha. Y casi le rompe el travesaño a Carrizo. Qué buena, ¿eh? El ogro, Fabiani, que tuvo un partido aparte con la hinchada de River. Le dio al travesaño. Apareció Maxi viendo cómo... La pelota pegaba justo en el madero, arriba, ¿eh? Casi lo grita, Maxi. A los 28 minutos. Otro remate para River. En los pies de Buenanote. Que se va por encima del travesaño. Le costaba llegar claro a River. Pero todavía va a tener la chance de River con la jugada polémica, Juan, además. Con Pereira, con Pereira, 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 Pereira. Y la tiró afuera, increíble. La mejor jugada de partidos. Sí, señor. Una jugada maradoniana. De Pereira, dejando hombres por el camino. Y ante la salida de cambiazo, la manda un método del palo derecho. Llegada del Bois. Fernando Sánchez. El cabezón que llegaba, no es tan alto. Bien lo de Carrizo mandando la pelota por encima del travesaño. Y el Albo no lo liquidaba. Llegará ahora Pérez García. La va a acomodar para su zurda. La manda arriba. Se va el ogro. Ovacionado por su gente. En la parte final del partido. Mirá esta, Juan. Tendrá esta chance con... Pavone. Que bien sale para afuera y le da zurda. Pavone de zurda. Y el bueno de cambiazo manda la pelota al tiro de esquina. Buena, ¿eh? Bueno la de Pavone. Mejor la del arquero. Pero todavía había tiempo para la polémica. Mientras vemos a la gente de Albois cantando. Feliz. Porque le ganaba a River. Porque le ganó a Boca. Porque le ganó a Mente. Porque le ganó a Estudiantes. Pero... La gente festejaba aquí un mes pasado, ¿no? Había tiempo para la polémica. Como marcamos el penal. Contra Matos hay que decir que acá hay un claro agarrón y penal para Pavone. No sancionado por Pitana. Pitana no se animó a cobrarlo. Pero... ¿Existía la infracción? Sí. ¿Había que cobrar penal para River? También. Flojo partido del árbitro Pitana. Claramente lo toman. A Pavone. Otra vez. Casi en el punto del penal. La pelota iba para allí. No sé cómo Pitana no lo vio. Será la última para River. El centro. Saltan varios. Y hasta Carrillo andaba por allí. Cambiazo se va a quedar con la pelota. De la muy buena victoria del Bois. Pitazo final de Pitana. Más que todavía Rahmen a su tráforz y por acá. Hay que hacer con la pelota. El centro. Qu scaven.